A diferencia de lo que algunos creen, los fines de semana se sigue testeando. Así se realiza en las jornadas en donde día a día se suman más casos en la región de Magallanes, y más en específico en Punta Arenas. Sí, dado la última demanda de testeo que ha tenido la población, la idea es de entregar la mayor continuidad posible. Entonces por eso se están realizando testeos también los fines de semana, tanto sábado como domingo, y también la idea durante la semana es poder abarcar la mayor cantidad de horarios. Entonces, ya generalmente usamos el punto fijo acá al gimnasio de la Confederación, sobre todo los fines de semana, hasta las 12 del día, o hasta que se nos acaben los cupos que nos permite el laboratorio. Fue más de un centenar de magallánicos que llegaron a testearse al gimnasio de la Confederación Deportiva. Acabamos de llegar y estamos intentando ver si es que nos dejan hacer el PCR, pero más que nada es porque entramos a practicar. Solamente porque viajo y quiero llegar a la casa de mi mamá con PCR negativo. En el fondo es responsabilidad de mi mamá, por eso me quiero hacer el PCR. Vengo a hacerme mi PCR en forma preventiva. Sí, el martes viajo a Natales, voy a unos jardines infantiles, entonces quiero asegurarme de ir como corresponde. Espero que nos atienda porque llegamos un poquito pasadas la hora, pero es por un tema de que entramos al hospital por prácticas de la universidad y nos piden el PCR. En lo que respecta a las cifras de hoy, hay 14 casos nuevos, 12 en Punta Arenas, uno en Puerto Natales y uno reportado por laboratorio, sumando 61 casos activos, con un 1% de positividad diaria y semanal. Dos personas internadas en el hospital clínico, uno en la UTI y otro en aislamiento. Finalmente, una de las cifras que preocupa frente a la disminución de la disponibilidad de residencias sanitarias es que en el día de hoy se reportaron que no quedan vacantes para esta estrategia sanitaria.